Ahí vemos que existe una ausencia o tal vez un mal diálogo entre los conductores o propietarios de vehículos con los gerentes de las empresas. Recordemos que si bien cierto subsidio es al vehículo, hemos coordinado con las empresas en las que están adscritas estos vehículos justamente todos los detalles para el control, la fiscalización y también entrega del combustible. Entonces hemos estado explicando justamente a los gerentes, ayer nos reunimos incluso con ellos, señalando algunos de los inconvenientes que se ha tenido. Para comenzar, del total de vehículos iniciales que han sido dados en esta lista por el Ministerio de Transportes solamente se está contabilizando a 233 transportistas o vehículos que han iniciado su control desde el día 4 de noviembre según la resolución ministerial que ha autorizado ese caso. Segundo, hemos señalado también que los controles que se tiene para el reparto del combustible son controles emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante dos plataformas virtuales. La primera, una de georreferenciación constantemente con problemas, constantemente hasta ahora tenemos todavía esos problemas que se estamos reportando diariamente tanto a la Gerencia Municipal como al Ministerio. Segundo, la plataforma Sirius que hace referencia también a la hora 1984 que es el control virtual de los datos del vehículo, de sus recorridos, de sus tramos y sobre todo de la cantidad de kilómetros que hacen. Recordemos que la entrega de combustible es por kilómetros recorridos. Entonces, toda la primera semana de Sirius, o sea, desde el 4 de noviembre hasta el día 11 de noviembre no ha funcionado. Desde esa fecha hasta hoy está funcionando con grandes desperfectos. Ayer ya habíamos programado la primera entrega de este combustible hasta el día, del día 4 al día 20 de octubre, de noviembre. Es decir, todos esos días recorridos se iba a hacer la entrega de ese combustible a cada uno de los vehículos. El problema fue que cuando se les entrega también la relación a los transportistas observan que no hay coincidencia entre los kilómetros recorridos y la cantidad de combustible asimado. Entonces, eso ha implicado nuevamente la falla de Sirius que hemos reportado al MTC el mismo que entre hoy y mañana estamos solucionando. No obstante, el día de hoy cuatro empresas de las 10 ya están siendo entregadas la primera cantidad, la primera dotación de combustible que abarcaría del 4 de noviembre al día 20 de noviembre. En los tres grifos que tiene la empresa adjudicaria de lo que ha sido el combustible. De estos tres grifos están distribuidos, dos en el distrito del Tambo y uno en el distrito de Pucará. El Tambo está entre Jorge Chávez y Ferrocarril y el segundo está en lo que sería Trujillo con Ferrocarril, no Parque Infantil. Estamos confundiendo ahí términos y conceptos obviamente. Hasta el día 3 de diciembre es el control de todos los beneficiarios del subsidio. De allí todavía tenemos una chance de 10 días más para terminar de hacer la entrega porque hasta el día 3 hacemos el control de los vehículos que han salido, los días que han salido, los tramos que están recorriendo y esa cuantificación dentro del sistema que le hemos hecho Sirius para que nos determine cuánto de combustible debe dársele a cada unidad. Entonces ya cuando nos digan, ¿sabes qué? Al vehículo con placa A1L-7720, no sé, ha recorrido en los 30 días, ha recorrido mil kilómetros. Entonces a él por cada kilómetro se le da 50 céntimos de combustible. Bueno, eso se cuantifica en monto y se pasa también a una cuantificación en petróleo, en diésel, diésel 5. Después de...